Y tú me dices que nos cuesta Que mi presencia te molesta Que la confianza no nos puede faltar Y ni siquiera respondemos Whatsapp Y yo te digo demos prueba Amor violento está en la mesa Y vamos fuerte este instante Una cerveza y el mundo por delante A nivel leche A nivel leche y malo A nivel leche No sufro más por amor A nivel leche A nivel leche mi amor Dejamos claros que haga algo Yo te doy mi corazón y me voy ¿Cómo vos no quiero encontrarme? Bailando por fiestas perdidas Y voy gozando las estrellas Y a cada estrella su cara se ilumina Arriba de leche Arriba de leche Arriba de leche Arriba de leche No sufro más por amor Arriba de leche Arriba de leche mi amor Dejo estar un cagadaño Yo te doy mi corazón Arriba de leche mi corazón Caramelo Santo Ramón Azoy Distorsionando en el callejón Sopla, sopla, viento, sopla Arriba de leche Arriba de leche Arriba de leche mi amor Arriba de leche No sufro más por amor Arriba de leche Arriba de leche No sufro más por amor Arriba de leche Arriba de leche mi amor Dejo estar un cagadaño Yo te doy mi corazón Y me voy